Siga aquí tomándose otro trago Terrible Volusia Corporation Los Favoritos Los amigos tuvieron un estado DJ Nova Se van Te cambio siendo mejor que ella Mi mujer es un par de botellas Por amigos que no son amigos Que lo que es 507 No estamos copiando shit Y ahora a lo puro y sin disimulo Olvidando la pena a la piel Ahora hace lo que quiere Cuando quiere y si no quiere Eres otro que se jode también El DJ pone la música Ella baila como nunca Y ahora a lo puro y sin disimulo Olvidando la pena a la piel Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Ahora hace lo que quiere Cuando quiere y si no quiere Eres otro que se jode también ¿Qué vamos a hacer si nos tenemos ganas? Quiero estar caliente por la mañana Ya no estás pa' regalarte en ningún pana Te perdiste de buscar y no te llena nada Baby Sígueme Sígueme como si fuera Twitter Pégate como un sticker Como una edición Cucha no te limites Alto y claro baby Te hablo en speaker Sígueme, sígueme Si lo puedes hacer pues hazlo de una vez Pa' que después no estés llamando a la madrugada Sígueme, sígueme Sígueme Follow me baby Persígueme Y ven confiésale tus secretos a mi almohada Ella me dijo Bebé Bebé Vamos a aprender Tú quieres bailar, danza, la enregáceme Puso cachonda y por el cuello le hable Tú sabes que lo hago rico y después caca nene Bebé Vamos a aprender Que quiere bailar, danza, la enregáceme Puso cachonda y por el cuello le hable Tú sabes que lo hago rico y me he perdido Quiero estar contigo y no lo estás notando Todo el día tú te vas a dar Te quiero estar contigo y no lo estás notando Todo el día tú teléfonos te estoy llamando DJ Nova Dime si algo está pasando Si el idiote ese de nuevo te está enredando Quiero estar contigo y no lo estás entendiendo Mami, esa es la bestia de años te está haciendo Si tú te enamoras de eso yo lo entiendo Estoy cansado de escuchar el mismo cuento Cuántas lágrimas tienes que brotarle Pa' que entienda que es estúpido mami no vale Si me pide que me marche yo voy a alejarme Prefiero olvidarme mami antes de olvidarte Entiende que en este juego mueren los inocentes Pa' que abra tu mente y luzca inteligente Yo no la quiero, yo la quiero pa' siempre La quiero pa' siempre Ya se lanza imaginando como llenar la baila Maquineando como llegar a la cima y encima Dos, tres, aparatos encima Marcando de esquina a esquina se lanza Y maquineando como llenar la baila Maquineando como llegar a la cima y encima Dos, tres, aparatos encima Puro tiempo y si, baby tú encima de mí Dos convictos del sexo adictos Y en la cama arreglamo el conflicto Se pone horny con un par de toques Si ella es la sensación del bloque Vienes y pides otro round Luego bajas tanto Tienes que saber si esta noche yo te volveré a tomar Ha pasado ya como un mes y no te he vuelto a ver Disculpa mi ansiedad pero es que Quisiera perder Y tú no eres el deseo de control No lo dejes a ver Duele mucho cuando el ser que amas te desilusiona Y te deja el alma en coma Duele más cuando confías y te decepciona No duele la traición sino quien te traiciona Ahora yo soy el venao y que el bochinche se cola Yo soy el venao pero tú la zorra Y ayer me dio bola De ti me mueves Ahora muévete pa'lante y pa'atrán Ponte a la... ¡Cállate, cállate, 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 cállate Bien rico y lo quiero tocar Hoy Baila como tú sola sabes Y tú controla la calle Y tú tienes todo el flow Dale, demuestra que tú sabes Y alguien que me prepare el video que hay Suavecito ahí, de ahí Pa'lante y pa'atrán Ahí, de ahí Pa'lante y pa'atrán Ahí, de ahí Pa'lante y pa'atrán Pa'lante, pa'lante, pa'lante y pa'atrán La niña es media traviesa Me llama por FaceTime Sin piezas Dice que ella enrola, que la desestresa Que el papi le compró un carro y va de una vuelta Ella tiene un culo de socorretia Que le busco un dealer, que esto está seteado Que lo que es 507 No estamos copiando shit La niña es Lo que mami no fue Una diablita Después de tomar y prender Interesante La tenía que conocer Vegetariana Pero mi carne quiere comer La niña es Lo que mami no fue Una diablita Después de tomar y prender Interesante La tenía que conocer Vegetariana Pero mi carne quiere que más pues Sigo aquí pensando en qué Sigo aquí pensando en qué En qué rico fue En qué rico fue En qué rico En qué rico Creepy está en la cartera Tera Y si quieren sentir presión La corta está en la cartera Tera Baby, esto se odio Vamos a guayar la noche entera ¿No? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En el ghetto se rumora Un chacal como llora Ya estás corriendo la bola Baby, baby, no me avales el cora Y beberás tus lágrimas de hipocresía Y sentirás la indiferencia de los días Porque el karma duele Inoportuno y cuando nadie te consuele ¡Suscríbete al canal! 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 Con el alma perdida, pensando en hacer cambios en su vida. Y ese cambio eres tú. Te dejo solita. Desde cuando uno te dice que está bonita. Son cosas sencillas que se necesitan. Te dejo solita. Desde cuando uno te dice que está bonita. No te ofena con lo que voy a decirte. Tú estás haciendo que mi cuerpo se excite. Mi corazón como me quiere salirse. Desde el día de tu país. Tal vez. Y vas en sí. Que lo que es 507. No estamos copiando shit. No te ofena con lo que voy a decir. Tal vez. Anal de atrás pa'lante. Al derecho y al revés. Si entre más duela más te tienes que atrever. No te ofena de rojo como tu primera vez. Soculo pa' ese cuerpo. Oh, so dream, mami. Welcome. Ella se en pastilla y se roba del show. Y yo ando like a Biggie, Feyza y el ton. No te ofena con lo que voy a decirte. ¡Toculo pa' ese cuerpo! Oh, Oh, so dream, mami. Welcome. Ella se en pastilla y se roba del show. Y yo ando like a Biggie, Suicide, Alto Tómate a mi cuarto con luz de neones Prendemos doblones y te lo hago con cones Que los vecinos se escuchen Que la cama tiemblen a radio más volumen De por ley el humo sube, uh Juntos acá a la tumba, como pepina y tortón Tú mi bombón, yo tu chocalón Aquí se juega sentimiento pero no corazón Tú eres mi extranjera, yo tu rey Salomón Vivele en 3D, ponte los binoculares Hoy lo haremos sobre nubes lentriculares No somos nada, pero siempre nos comemos Desde niño nos vemos y qué rico me hace el pap Lale lale pap, lale lale pap, lale lale pap Candy, cash, pap, lale lale pap, lale lale pap Candy, cash, pap, lale lale pap, lale lale pap Candy, cash, pap, lale lale pap, lale lale pap Tu sentimiento quiero nada, no fue para que te aso tu madre Lale lale pap, lale lale pap Baby tú sabes que conmigo tú te vas Porque no te hace sorreír Babycita odio cuando tú te vas Pero por tu nega a mí me encanta verte ir Y la vista ahí conmigo tú te vas Porque ya ni te hace venir Babycita odio cuando tú te vas Pero por tu nega a mí me encanta verte ir Babycita odio cuando tú te vas Y la vista ahí conmigo tú siempre estás triste Triste, trista, trista, trista Yo no sé pa' qué tú te envolviste Te enamoraste y lo cojo esta chista De vuelta no te diste Ese año me tome más delicioso Peladito ese pa' ti es pa' mí No te hagas la loca se ve que es así Tiene tu flócito que me poncha a mí Tiene tu flócito que tú fucking se me linda Que, 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 que tú te lo que tú te mongas Cuando te lo pongas de truma es mi rica sensación No es que te ponce estoy claro que es la posición Puta traviesa, se viene un avisado Mami, ¿quieres eso? Llama Al cual le caigo de guarana Si hay catorce marcas Desparada, me toca Me mató ¡Muera! 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 Terrible Evolution Corporation Los Favoritos DJ Nova Me mató Como un se camina Me encanta Todo me domina I like que tú me fascinas Oh, I'm you Soy tu adrenalina Cada vez que tú me miras El mundo entero me gira Te veo tan y yo quiero prenderte Si tú fallas hoy puedes perderte Siempre hay uno con ganas de tenerte Y aprovecha lo que se nos da suerte Hoy el bebecito conmigo tú andas shit Sorry for you pero tú eres pa' mí Vamos pa' la playa si quieres gasto mil Tu seguridad te la brinda un fusil Pero no te prometo el cielo Te prometo ser tu mundo entero Que lo que es 507 No estamos copiando shit Sé que la vida es dura Y ese tema los dos lo conocemos Amémonos siendo bajenos La pepa, el whisky y usted Me mató Como usted camina Me encanta Todo me domina I like que tú me fascinas Que dañaré tu mente Y aunque solo tengas 20 No te basta Es por mi flow de gangsta Aunque la suera diga que Que dañaré tu mente Y aunque solo tengas 20 No te basta Es por mi flow de gangsta Que dañaré tu mente Reitero tu mami Muchos versos terzos pa' tu mente Débil Un maleante con intelecto Decía el kit Porque es tan dura Si aquí nadie es fácil Soy del ghetto Y te obsesiona Pero con la suegra No funciona Y ahora he descubierto Nuestra relación Que ¿Qué tengo que hacer? Pa' que tú seas mi mujer Baby dime ¿Qué tengo que hacer? Tú seré Mi nena Tú eres una llaga Y tú eres mala Ven y no te vayas Ándame Tú eres una llaga Y tú eres mala Ven y no te vayas Ven y no te vayas Con lo guajona port wird nước Yyeyeye Yeyeye Yeyeye Bahá Yeyeye 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 Poca Mayo 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 達 Mayo Mayo No puede ser la marihuana, ajá, yeh yeh yo, yeh 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 yo, yeh, ajá, yeh yeh yo, yeh 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 yo, yeh 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 yo, yeh 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 yo, yeh, ajá, yeh 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 yo, yeh 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 yo. Tu sabes como te digo ah, toquear no puedo olvidarse de mi. No va a olvidarse de mí Ni de las veces que yo le metí Ay, cuando se me guarda Ya no me sabatí que se vuelva a repetir No va a olvidarse de mí Bendita las veces que me la comí Ay, y aunque ella ya tenga un noviazgo Le voy a seguir metiéndolo a bombazo Porque es un maldito polvazo Que polvazo Ella es Es como el gano marcado Que en el trasero tiene un fucking sello Vaya donde vaya siempre Tendrá la marca de dueño Hoy si me quieren ver bien Pero no mejor que yo Tranquilo, Marvel Que yo sabía que ellos eran Mala gente que tú la ves Se los da mal Hoy si me quieren ver bien Pero no mejor que yo Te la ves Tranquilo, Marvel Yo sabía que ellos eran Mala gente que tú la ves celosa Imaginando lo tuyo Tú le gritas envidiosa Ellos no viven ni dejan uno viva Que como me mantengo Brindemos por la envidia Tendrá la marca de dueño 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 Baby, run, come give me na-na I know you will Run, come give me na-na Yeah Not even heaven me put above you Not even the stars, they shine like you do Baby, run, come give me na-na Run, come give me na-na Run, come give me na-na Trae laけ la bola Pa'la Pa'la Miensen Mi telenei 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 Mi telenei 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 fia wana Rea volts at Masonen приз Wala War Ha, ha ha Mi telenei 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 teleneu Mi telenei 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 fia wana War Timda aň que el Miss Wala ¡Suscríbete! 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 Uyquete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! Gràcies… Elocos 507 ¡No estamos copiando Sheep! Ella no ve tú, yo no sé qué bicho me pico a mí Dice que canta fucacuta en el mío Me miran a la cara y me dicen pa' tú Que la locura chichí Que la locura chichí Ella me está diciendo que estoy bueno Lo siento, mami, pero soy ajeno Soy de la soledad Y con ella me quedo, y con ella me quedo Ella me está diciendo que estoy bueno Lo siento, mami, pero soy ajeno Soy de la soledad Soy de la soledad Y de pa' la chica y te traten de puta Si al final lo que nos mata se disfruta Y te engorda esa cuca Mira la vida, se le abruta Ya no vivan trauma Ni calentura ajena Si te incomoda lo que tengo Ese es tu propio problema Ya no vivan trauma Ni calentura ajena Si te incomoda lo que hago Damasta Ella quiere un par de dólares Emergency Que lo que es 507 No estamos copiando shit DJ Nova Esto está bajo el pantalón Damasta Ella quiere un par de dólares Y si se lo pido no lo quiere dar Pero siempre me enreda y me quita la plata Dice que me quiere como sufre Porque dice que los amigos no se tocan Pero quiere pa' la peluca y que le pague la data Ahí sí ¿Qué es lo que te pasa a ti? Hey baby ¿Tú crees que soy cueco o qué? ¿Tú quieres que plata te dé? Y tú no me das ni por leer ¿Qué es lo que te pasa a ti? Hey baby ¿Tú crees que soy cueco o qué? ¿Tú quieres que plata te dé? Y tú no me das ni por leer Siempre quieres que te dé Y ahí es donde tú fallas Falla, falla Falla, falla ¿Dónde tú fallas? Shorty, want a million dollars Se me cago Terrible evolution Corporation Los Favoritos DJ Nova Y todo es por la culpa de tu mamá Que se puse en planes Que no quiere que te pongas mis iniciales Tengo mucha sal que tomar me sale Todo es por la culpa de tu vieja Que los bochinches la afectan Y no quiere que yo te vea Todo es por la culpa de tu mamá Que se puse en planes Que no quiere que te pongas mis iniciales Tengo mucha sal que tomar me sale Todo es por la culpa de tu vieja Que los bochinches la afectan Y no quiere que yo te vea Tienes que entender Que tu bebé ya no es una chiquilla Que no estamos chiquitos ni montequillos Terrible evolution Corporation Los Favoritos Tu mamá aquí tienen que entender Y dejarse de vaina Dime tú que es lo que es Entre tú y yo no se puede meter Pero ahora no la quemo Yo siempre la cito fiel Soy su bebé Y yo siempre me la someto Y cuando tú no estás Yo siempre se lo meto A cada vez yo me la haga el inquieto No soy un chata Pero yo tengo experiencia en el que Tú vea Tú vea Que no quiere que yo te vea Me la tienes soportada Y demasiada calle Pa' tus balas Tengo lágrimas de tinta Y me siento que me necesita Y me capacita con problemas Es distinta La vida no es un juego Menos como tú la pinta Muertos cada día Tráfico, maliantería Panamá, cana La foca y ruta no varía La muerte es menor Por donde no se pronostica Cuando el forense te lo explica El gueto vengo El gueto es quien mejor Se identifica Gente muere La calma ya no se practica Todo indica que se muere Que Jehová no glorifica Madre casa es sacrificio Condenada es un oficio Con hijos que las portan Alterando a los inicio De grande es unicida Que eran niños sin prejuicio Y ahora matan por dinero ¿Qué? Ya no hiere El cinismo con que dices Que me quieres No te meto corazón Por lo que eres Si en la calle Tienes bandi y bachilleros Ya no hiere El cinismo con que dices Que me quieres No te meto corazón Por lo que eres Si en la calle Tienes bandi y bachilleros Conocello Te compré una taza, Lolo Te compré un Ferrari for you Y mira lo que me hiciste tú No te creo, Lulu Que mala No te meto corazón Que mala Tu eres mala, Lulu Que mala Tu me hiciste voodoo Que mala Y mira lo que me hiciste tú Y mira lo que Dios Furike la El cinismo con que de If I tell you say I love you My money, my body now your own Oh baby Cuerpo de Dominicana, insociable cuando baila Le gusta a los niños maras, se menea y me lo para Cuando baila me lo para Ella se menea y me lo para Ella no es ella si no vive comprando En la disco siempre bailando Todos los fines de semana rumbiando No, no, no Ella no es ella si no vive comprando En la disco siempre bailando Todos los fines de semana rumbiando DJ por la plena entienda Que estoy activado y quiero prender DJ por la plena entienda Que los chacales quieren prender No ve que soy un chico malo Son la web de 20 años Los menores están dentro del carro Están activados y con saldo Se debe que te desveles Te hago una llamada de infieles Si yo sigo pensándote Mi despecho y mis huellas En una botella por ella Mis penas me enseñan a no confiar Y además sigo pensándote Mi despecho y mis huellas Terrible evolution Corporation Los favoritos Mi despecho y mi despecho y mi despecho y mi despecho Mis penas me enseñan a no confiar Conversando con un viejo sabio No todos los te amo que salen de labios Son sinceros Son sinceros En el amor no he sido táctico Porque me enamoro muy rápido Me voy a poner un poquito ácido Un, 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 un poquito ácido Un, un, un poquito ácido En el amor no he sido táctico Porque me enamoro muy rápido Me voy a poner un poquito ácido Un, 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 un poquito ácido Diga de ignorarme Y verás que muy bien voy a portarme Cuando quieras llamarme O gala no sea muy tarde O gyal Sabes que te quiero mucho Y te amo en mi casa DJ Nova DJ Nova Pero tienes que esperarme Diga de ignorarme Y verás que muy bien voy a portarme Cuando quieras llamarme O gala no sea muy tarde O gyal Sabes que te quiero mucho Y te aprovechas de esto Y me tienes aquí muriendo Por arrancarte un beso O gyal Sé que tú me quieres mucho Papi no digas eso Pero cuando el celular me escucho Te pones un... Extrañarás mis lujos Pequeños pero puros Olvídate bebé Estoy solo te lo juro Olvidando mi corazón Mi mente yo saturo En esta vida sobrevive El que la ha pasado duro Hoy ya no hay más amor Ya Ya no hay más amor El dolor me lo arranqué del pecho Porque yo sospecho Te miras mejor Porque me miras así Con esa carita que me dice yo no fui No me dices nada Hablas con la mirada No me dices nada 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!